Oh yeah! Bendición, el culo estrofó Siempre popular en las encuestas de opinión Que bombón, pero que quiera el show Solo frente al monstruo y se llena la función El héroe no nadie, cero, cero Ahora es un héroe, verdadero Él nunca ha dado un paso atrás De cero a héroe sin demorar Ahora es un héroe En un tristra Su sonrisa las castiga Suspirar Y en donde esté su rostro Su lindate Honorarios y ganancias León y hoy podrá quemar Vamoso es mi super fin En cada urna llega el show Y amé, véanlo otra vez Es dulce y victorioso y en todos a su pie Multitud, solo para ver Su perfecto cuerpo, esos músculos mover El culo es viernes, baby Sé que toda la gente se enloquece Tiene talento y gran valor Tiene talento y gran valor Deseo a héroe Ganando Ahora es un héroe Gran señor ¿Quién es de las de gladiadores? Hercules ¿Quién es un líder con dolores? Hercules El grano y sus amas El culé, el culé, el culé Bendición, el brújimo, siempre invicto Ejemplar, que lindo es, lo engreído Era donde nadie, relojero, ahora es un héroe Pérdate, rosa, el mar, calla, rugión Es leve, es leve, me traeré Así es